Hola, ¿a dónde vas? ¿Y esa mochila? Estoy visitando las viviendas de esta colonia y llevo mis cuestionarios. ¿Para qué? Colaboro en el segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 que estamos llevando a cabo del 4 al 29 de octubre. ¿Para qué? Para tener información actualizada de quienes vivimos en México. En el Conteo de Población y Vivienda 2005, juntos contamos. México cuenta con el Inegi. México cuenta con el Inegi.